Viene a buscar la Bellucci, la tiene Colochini, prefiere reventarla para Cauterucho, cierra Salvador Sánchez, aunque cerró mal, le ganó a Cauterucho, no se dio cuenta para mi Salvador, el centro es D'Angeleri, no señor, se quedó con ella, tocó para Cauterucho, se dio vuelta, se metió solito Cauterucho, lo trabaron, el remate al arco, gol de San Lorenzo. Más, más querida la defensa de Arsenal. Más, más querida la defensa de Arsenal, por favor. Salvador, lo dejaron recibir, hablo de Salvador Sánchez, lo dejaron que se dé vuelta, hablo de Salvador Sánchez, lo dejaron que la pise a la pelota, hablo de Sánchez, de Marín y de Corbalán, lo dejaron que cambie de pierna de izquierda a derecha, y que le pega al arco, eso es Arsenal. Hizo lo que quiso Cauterucho, hizo una jugada de futsal entre cuatro defensores de Arsenal, movimientos de futsal, movimientos de baldosa, para un gran delantero, que después definió, bárbaro, no cruzado con derecha al segundo palo de Pelegrinos, que nada pudo hacer, pero cómo puede un jugador, con tanta facilidad, en el lugar caliente de la cancha girar, y hay que preguntarse a los defensores de Arsenal, qué quisieron hacer, qué quisieron esperar, a Cauterucho no le podés dar espacio ni tiempo, le dieron casi diez segundos y toda la posibilidad, para que hiciera este golazo al centro delantero de San Lorenzo. Ahora, se va a complicar seguro, en desventaja, y con la obligación de ir a buscar, San Lorenzo tiene con qué complicarte, ya sea jugándote abiertamente o de contra, se va a complicar. Ahora depende de Arsenal, señores. El córner será para Arsenal, el tercero para el legaducto, lo va a ejecutar desde el sector izquierdo, en este caso el número diez, el chino Gabriel Sanabria. Me gusta el atrevimiento de Fragapane, de pedirle gambetear, quizás a veces tiene que largarla antes, pero el hecho de pedirla ya es importante, de no esconderse, por eso, él la pide, la busca, antes tiró un centro, Fragapane y el paraguayo para mí lo mejor, necesita un poco más el arce, por ejemplo, de Santi Sotelo y de Sanabria. El córner es para Arsenal, viene el centro, Torrico Mansito se queda con ella, y sale jugando rápido, sin marca para ese blanco. Le pica por el sector izquierdo el jugador Ceruti, abre por la derecha Ceruti, tocó para Cauterucho, gol de San Lorenzo. Por favor. Qué mal juega Arsenal, por favor. Qué mal retrocede, qué mal toma las marcas, qué mal queda parado, qué mal todo, la verdad, qué mal todo. Por favor, segundo gol de San Lorenzo. Apunta y convierte, ¿no, Cauterucho? Entrando en una posición parecida al gol anterior, pero ya más atrás, tres o cuatro metros más atrás, pero igual, casi metiéndose en diagonal desde derecha hacia el área. Esta vez picó la pelota y entró, también junto al poste derecho de Pelegrino, que pese a la estirada no llegó. A todo esto, el gol vino de un córner, que Arsenal le tira a Torrico a las manos, el arquero, en vez de tenerla, se apura, saca rápidamente con la mano, se viene blanco de contra, lo quiere bajar el bochita Jiménez, no puede la pelota. Y ahora no ha parado un córner, es pacífico. Y ahí Cauterucho te define, de un centro a favor, de un córner a favor, el 2 a 0. Tres minutos antes había tenido el empate Rodríguez. Cuando las tiene, no las hace, Arsenal. Y cuando le llegan ahí al área, le convierten, no liga una el viaducto. Recupera Fragapane, retrocede para Gonzalo Papa, Papa toca para Leandro Marín, Marín atrás para Salvador Sánchez. Este pasa a mitad de cancha con pelota dominada, levanta la cabeza, busca a quién entregársela, lo busca Gabriel Sanabria, eso no se hace. La recupera Corbalán, Corbalán para Sanabria, deja un hombre en el camino, ya la perdió, muy displicente. Qué malo Sanabria, es el que no levantó en el segundo tiempo. Muy displicente. Es el que falta levantar. Sale jugando otra vez a Lorenzo de contra, parece Ortigosa. Ortigosa y el cambio de frente por la izquierda para Sebastián Blanco, lo espera Abela, viene Blanco, lo espera Abela, sigue Blanco, 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 cortita para Cauterucho, se da vuelta y... Gol de San Lorenzo. Dejate de joder. Se acomodó el cuerpo, se acomodó el cuerpo, se apoyó la cola, se dio vuelta y Marín le dijo, hazelo. No, es un equipo muy de la B Nacional, Artenal, muy de la B Nacional. Y quiero decir esto, es culpa del gerenciamiento, hermano, 35 jugadores que no solucionan nada y un 5% del huevo que hacer todo esto. Pero lo banco, ¿por qué? Porque es su primera arma en primera división y tiene que conceder cosas. Pero este equipo es de la B Nacional, no tiene con qué darlo vuelta, la culpa la tiene el gerenciamiento, así de fácil. Lo que es tener calidad, lo que es ser un delantero nato, ¿no? Cuatro pelotas tocó Cauterucho en todo el partido. Tres goles y la otra se la tapó. Por arriba se la había tirado a Pelegrini y se la tapó. Es un jugador que toca pocas pelotas, pero cuando la toca es letal. El tipo se sacó con un movimiento de encima. Marín giró y la metió en un rincón, nada que sepa el arquero. No le pegó al bulto, le pegó ahí. Tres goles de Cauterucho. Aguantada que viene Sotelo, cierra Colochini. Impresionante el delantero de San Lorenzo, 35 jugadores que equivalen, ponele, a ver para que me entienda la gente, tres millones, ¿sí? Tenés 25, ¿sí? Y traés tres o cuatro como la gente que equivalgan a tres millones. Pero si vos te querés salvar y hacer lo mismo que pasó con Barbieri, por ejemplo, terminás teniendo un equipo muy bajo en calidad con jugadores que no van a jugar en primera como Invert, como el pibe Leiva, con jugadores que vienen sin actividad como Leandro Marín, con jugadores que no tienen que estar en primera división. ¿Qué sé yo? ¡Ay, Dios mío! Vendemos, dale. Frente a la bola Martín Jiménez, frente a la bola Gonzalo Jiménez, los dos Jiménez, los de la guía, ¿víos? El tiro libre es para Arsenal, lo va a hacer el Bocha Jiménez, es muy cortito. ¿Por qué el Bocha hace todo en los tiros libres? Y todo es mal. Y todo es mal. ¿Por qué no cambiamos el ejecutor? La mete Corbalán, por arriba va Bogosian, la bajó Bogosian, gol de Arsenal. ¡Gol! De Arsenal lo hizo Renzo Pérez, descuenta Arsenal, gol de Renzo Pérez, tres a uno, gol de Arsenal, Renzo Pérez, tres a uno, no hay más tiempo. El mérito de Bogosian, ¿eh? Dos más a la adicional que no creo que llegue, pero bueno, tres a uno, descontó a Arsenal por lo menos. Le aguantó con el cuerpo la embestida del defensor y ahí la pelota le quedó a Renzo Pérez para definir por debajo el cuerpo de Torrico, pero Bogosian aguantando, poniendo ahí toda la carrocería y permitiendo que defina a Renzo Pérez. Creo que en este equipo, en este contexto, Bogosian, espero que esté bien ya físicamente, tiene que jugar, no hay dudas. Había falta sobre Bogosian, no cobrada por la Berni, porque ya sacaba, la tiene en el medio Musis, Musis para Ortigosa, Ortigosa por la derecha para Ceruti, Ceruti atrás para Pablo Díaz, Pablo Díaz con el cuero para Colochini, Colochini para Torrico, gol por una. Transporte Avellaneda de Eduardo Pablo Domínguez, cargas pesadas, contenedores, Ayolas 2530, Sarandí, Transporte Avellaneda, teléfono 4, 204, 9281. Son muy tiernitos los jugadores de Arsenal, le quitó con nada a Pablo Díaz, a Martín Jiménez, con nada le quitó. Son muchas categorías para saltear, de la C a la Primera División, muchas categorías, muchas categorías. Viene Martín Jiménez, lo enfrenta a Pablo Díaz, ahí tenés enganchazo al medio y toca rápido. No, la entregó para Marín directamente atrás. Sale jugando Marín, Marín para Leandro Jiménez, para el Bocha Jiménez, no, prefiere para Renzo Pérez, Renzo Pérez para el Bocha Jiménez, Jiménez se la entregó a ellos directamente. Ya estaba listo, se acabó, menos mal que se acabó. Se acabó lo que se daba, señores, final del partido, ha ganado San Lorenzo, 3 a 1 sobre Arsenal, sin comentarios. Ya dije mucho, ya dije mucho.